El Catecismo Básico Estamos llegando al final de este Catecismo. Me baso en el Catecismo Breve, Catecismo Católico, Bíblico y Apologético, lección 48, 48. Hoy hablamos del matrimonio. A partir de la pregunta 265 a 266. ¿Para qué estableció Jesucristo el sacramento del matrimonio? Jesucristo estableció el sacramento del matrimonio para santificar la unión legítima del hombre y la mujer y darles las gracias, protecciones, ayudas necesarias a su estado. El sacramento del matrimonio es Dios mismo que lo instituyó. Jesucristo nuestro Señor como Dios es creador del matrimonio. Y el primer matrimonio fue bendecido por Dios mismo en el paraíso terrenal. Crezcan, multiplíquense en nuestro Señor. Y luego este matrimonio, esta unión al nivel de sacramento. Entonces el sacramento del matrimonio es el mismo contrato matrimonial válidamente celebrado entre cristianos y elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento, signo sagrado, por el cual se da gracia, ayuda, protección divina a los casados para cumplir debidamente los deberes a que están obligados entre sí y para con sus hijos. Entonces es un sacramento indisoluble y porque Dios es inteligencia suprema, que bien si lo hizo indisoluble es que les da una gracia especial, una protección especial que llamamos gracia del matrimonio. Dios se compromete el día de la boda de darles ayuda y socorro y luz y protección y paciencia y fortaleza, ganas de cumplir con sus deberes y obligaciones con tal que vivan en gracia y no en pecado mortal. Santo Tomás de Aquino, hablando precisamente de esta gracia del matrimonio, dice que gracia especial confiere ese sacramento a los que dignamente lo reciben. Es decir, se casan teniendo el alma limpia, desviado, ha hecho una buena confesión sin ocultar ningún pecado. Y bien los novios que se casan por la iglesia, desviado, ha hecho una buena confesión sin ocultar ningún pecado deliberadamente, teniendo el alma limpia y reciben aumento de la gracia en su boda, de gracia y de la santificación. Y también Dios se compromete de darles esta gracia especial en el día de la boda. Entonces, todos los días de su vida Dios se compromete de darles ayuda y socorro, luz y protección y paciencia, fortaleza para quedar fieles, educar a sus hijos, aguantar, soportar las dificultades, con tal que no corten el cable con Dios. Quiero decir que no vivan en pecado mortal. Entonces, esta gracia, dice Santo Tomás, es la perfecta fidelidad y armonía conyugal fundada en un amor sincero, profundo, sobrenatural, suficiente a resistir hasta la muerte con cuanto tienda a destruirla y quebrantarla. Y al mismo tiempo, es una gracia de generosidad, de abnegación, espíritu de sacrificio en favor de los futuros hijos, con el fin de que los padres no estorben su procreación, los reciban con alegría y les prodiguen los más excesitos cuidados de alma y cuerpo para hacer de ellos dignos ciudadanos de la patria terrena y de la celestial. Entonces, Dios da esta ayuda especial a Dios que consiste en un amor, una fidelidad y armonía conyugal fundada en un amor sincero, profundo, sobrenatural, suficiente y fuerte para resistir hasta la muerte contra toda tentación que puede quebrantarla. Y al mismo tiempo, esta gracia es una gracia, es una ayuda de generosidad, abnegación, espíritu de sacrificio en favor de uno u otro, claro, y también de los futuros hijos, con el fin de que los padres no estorben su procreación. Por eso la familia cristiana es una familia, como dicen hoy, abierta a la vida, sí, es normal. Es el fin del matrimonio, continuar la procreación de los hombres y su educación, llenar cielo y tierra. Entonces, Dios los ayuda con tal que vivan, vivan en santidad. Otra pregunta acerca de esto, que, ya lo dijimos en parte, ¿qué gracias especiales da el matrimonio? El sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio da gracia a los casados para vivir en santa unión y educar cristianamente a los hijos. Que su hermano se aconsejo de bajar de internet y leer la encíclica del Papa Pio XI sobre el matrimonio cristiano. Papa Pio XI, encíclica Casti con Nubi I. C-O-N-N-B, B de bueno, I-I, sobre el matrimonio cristiano. A los esposos casados por la iglesia, Dios se compromete, dijimos, darle luz, ayuda, protección, paciencia y fuerza para permanecer fieles, educar cristianamente a sus hijos, tanto como aguantar, soportar, superar las dificultades, con la condición de no vivir en pecado mortal, separándose de Dios. Los esposos que se confiesan, comulgan regularmente, cada semana, cada 15 días, más tarde cada mes, que rezan juntos, viven sin un plan de Dios, siempre superan las dificultades. Mientras los que viven pecado mortal, mediante el adulterio, la contracepción, tienen enormes dificultades. Ahora, si quieren triunfar en su matrimonio y ser felices, deben rechazar todo pecado mortal en su hogar. Efesios 5.22.32 La contracepción artificial, bajo todas sus formas, y el operarse, es pecado grave, y no atrae la bendición de Dios. Actualmente los católicos han caído en la trampa. Paternidad responsable, un hijo, dos, y ya. ¿Y después qué? Egoistamente, evitan la vida. No saben que el quinto, sexto, décimo hijo podría ser un santo cura de Ars, un santo padre Pío, un san Juan Bosco, una santa Teresita, etcétera, etcétera. La contracepción que los hermanos, bajo todas sus formas, sea lo que sea, lo que uno toma, desde el condón, pasando por las pastillas, los parches, las inyecciones, el cobre, y bien, son pecados graves. Hay pecados de onanismo. Había en la Biblia un hombre que se llama Onan, y bien, no quería tener hijos, y bien, a propósito, evitaba la procreación, a propósito, en su propio matrimonio evitaba la vida, no comunicaba la vida, y bien, Dios le quitó la vida. Génesis 38, 9, 10. Todos los esposos, que sea lo que sea, el método que usan, que rechazan deliberadamente la comunicación de la vida, cuando hay vida, y bien, son onanistas, y están en pecado mortal. Esto acerca de este asunto de la gracia. Entonces, Dios da su gracia, su ayuda, su protección a los esposos, sí, pero con tal que queden fieles a Dios. Otra pregunta. ¿Puede haber entre cristianos bautizados matrimonio válido que no sea sacramento? Con otras palabras, ¿es suficiente casarse de pobre civil? Nada más. Y bien, no, no puede haber, entre bautizados católicos, matrimonio válido, sin que sea sacramento, porque Jesucristo se dignó elevar el matrimonio a la dignidad de sacramento. Entonces, los que están casados solamente por el civil, y bien, no cumplen, no cumplen como Dios manda. Es verdad, que el matrimonio civil tiene efectos civiles, pero el bautizado católico, además del civil, debe casarse por la iglesia, recibir la bendición de Dios para que sea un matrimonio cristiano y válido. ¿Quiénes son los ministros del matrimonio? Los ministros del matrimonio son los mismos esposos que lo contraen. Entonces, los ministros de la boda son los esposos. El sacerdote es testigo oficial de la iglesia. ¿Cuál es la materia y cuál es la forma del sacramento del matrimonio? La materia del sacramento del matrimonio es la mutua entrega del derecho sobre el propio cuerpo en orden al fin del matrimonio. Y la forma es la mutua aceptación de esta entrega. ¿Cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio? Y bien, las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisibilidad, las cuales, en matrimonio cristiano, revisten especial fuerza, corazón, del sacramento. Del sacramento. El que deja su esposa y va con otra es adúltero. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. San Mateo 19, 6. Génesis 2, 18. Efesios 5, 22. San Marco 10, 2 a 12. Entonces, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Unidad. Y se casa un hombre con una mujer por toda la vida. De ahí la importancia de no casarse a lo tonto y no casarse a la ligera con cualquiera. Y no, no. Incluso, incluso, debido a la gente superficial de hoy, cuando hay un hijo por el medio, no es motivo de obligatorio de casarse. Claro, si realmente quieren casarse, si pensamos en casarse, si no hay un problema, pueden casarse. Pero si se casa porque hay un hijo por el medio, si no, no se hubieran casado, es mejor esperar no casarse. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un hijo es un hecho, nace y crece ya, pero el hecho de casarse es toda la vida. Es un estado de vida. Y si no son las personas adecuadas, van a ser desgraciados y hasta causar problemas, hasta adulterio y separación y otros pecados. Entonces, el matrimonio es uno e indisoluble. ¿En qué consiste esta unidad del matrimonio? La unidad del matrimonio consiste en que el varón viviendo su mujer no puede tener otra mujer, ni la mujer otro varón viviendo su marido. Entonces, mientras el hombre vive, el esposo y el esposo no pueden ir aunque separados. por desgracia, no pueden juntarse con otra persona. Esto de volver a casarse no es católico, es adulterio, punto. El que deja a su esposa y va con otra es adultero y el que se junta con una repudiada también es adultero, dice nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, es algo serio esto de casarse y separarse, eso no existe, no es cristiano. Nuestro Señor lo dice muy claramente, el que deja a su esposa y va con otro es adultero, la que deja a su esposa y va con otro es adultera y tenerlo por dicho entendido, ningún adultero va al cielo si no se convierte. Entonces, la unidad del matrimonio consiste en que mientras vive el esposo o la esposa, no puede, aunque separados por gracia, no puede ir con otra persona. ¿En qué consiste la indisibilidad del matrimonio? La indisibilidad del matrimonio consiste en que el vínculo matrimonial no pueda romperse jamás, sino por la muerte. Solo la muerte rompe el vínculo matrimonial. Por ejemplo, San Pablo lo dice a la primera corteo 7.10, Romano 7.3, etc. Entonces, el matrimonio cristiano es indisoluble por esa razón, cuidado, no casarse a la ligera debido a que hoy hay matrimonio digamos civil, el matrimonio civil con divorcio y esto hace que muchos piensen que ya estamos divorciados, no hay problema, si hay problema entre cristianos el matrimonio es sacramento y por lo tanto es indisoluble. ¿Por qué derecho se erige el matrimonio de los cristianos católicos? El matrimonio de los cristianos se erige por el derecho divino y por el eclesiástico dejando a salvo la competencia del poder civil en cuanto a los efectos meramente civiles. ¿Cuáles son los efectos meramente civiles? Los efectos meramente civiles del matrimonio son los efectos separables de la sustancia del matrimonio, por ejemplo, la cantidad de la dote de vida, los derechos de sucesión de los consortes entre sí, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres y su patrimonio. ¿Cuáles son los obstáculos al matrimonio? ¿Qué entendemos por impedimentos matrimoniales? Por impedimentos matrimoniales entendemos todo lo que hace ilícita solamente la celebración del matrimonio y también inválida. Entonces, hay impedimentos que hacen ilícita y hay que hacen inválida. ¿Quién puede declarar o establecer impedimentos para los bautizados? Únicamente la suprema autoridad de la iglesia compete a la suprema autoridad de la iglesia compete el derecho de declarar en qué casos el derecho divino impide o hace nulo el matrimonio y de establecer otros impedimentos impedientes o dirimentes para los bautizados por ley universal de la iglesia. ¿Cuáles son los impedimentos simplemente impedientes del matrimonio? Los impedimentos simplemente impedientes del matrimonio son el voto simple de virginidad o de casidad perfecta el de no casarse o el de recibir las órdenes sagradas o el de abrazar el estado religioso una muchacha hace voto de virginidad religiosa por ejemplo también hay impedimento la religión mixta un católico no puede no debe casarse con una persona de otra religión el parentesco legal nacido la adopción en las regiones donde la ley civil lo considera como impedimento impedimento del matrimonio bien ¿cuáles son los impedimentos que hacen nulo el matrimonio? dirimentes del matrimonio los impedimentos que hacen nulo el matrimonio son la edad por ejemplo una línea de 10 años no se puede ahí la iglesia y el estado fijan edades según los lugares la impotencia antecedente y perpetua un hombre impotente que bien no vale ese matrimonio si esconde su impotencia antecedente al matrimonio y perpetua no vale ese matrimonio el ligame o vínculo de matrimonio antecedente es nulo el matrimonio de una persona ya casada por la iglesia ya casada por la iglesia la disparidad de culto por ejemplo católico un protestante el orden sagrado o sea su orden no puede casarse ya está ordenado la profesión religiosa solemne una monja que hizo sus votos como Lutero por ejemplo los Lutero tienen los votos solemnes de pobreza obediencia y castidad y sin embargo se juntó el miserable con la monja el rapto el hecho de secuestrar a una mujer obligarla a casarse el crimen el crimen el hecho de matar al esposo para casarse con ella la consanguinidad la afinidad la unicidad pública parentesco espiritual nacido del buntismo y parentesco legal nacido de la adopción en las regiones donde la ley civil la considera como impedimento del matrimonio entonces hay casos que el matrimonio no vale dijimos edad depende de la ley la impotencia antecedente y perpetua si una persona es impotente no vale su matrimonio antecedente al matrimonio claro el ligamen el físico de matrimonio antecedente ahora hoy se habla mucho de anular matrimonio bien la iglesia no puede anular ningún matrimonio una persona casada por la iglesia válidamente casada por la iglesia separada que miente que oculta su matrimonio anterior por ejemplo y bien va a otro país engaña el cura engaña a la muchacha y finalmente se casa por la iglesia después 10 años y 7 hijos y bien la mujer la nueva se da cuenta que el disque esposo suyo estaba casado por la iglesia con hijos de mujer en otro país entonces ella pide a la iglesia un juicio y la iglesia dice este segundo matrimonio fue mentira nunca fue válido por lo tanto constato que es nula nulo entonces hay constatación de nulidad la iglesia no puede no tiene derecho ningún derecho de anular matrimonios lo que Dios ha unido el hombre no lo separe en San Mateo 10.6 entonces que pasa cuando por ejemplo un hombre dijimos ya estaba casado por la iglesia separado pero miente engaña el segundo matrimonio es falso es inválido la iglesia lo considera nulo desde el inicio nunca tuvo lugar como una persona que roba tu carro lo vende firma en tu lugar no vale esta firma no vale esto 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 es lo que pasa pero la iglesia no puede anular matrimonios y hoy por desgracia debido a la ignorancia de la gente se casan en lo ligero y después piden esa separación es complicado y es peligroso cuidado también los que se casan un católico por ejemplo se casa en un templo protestante frente a un ministro protestante no vale no vale es variedad de culto es nulo este matrimonio un católico no puede casarse frente a un ministro no no católico esto es también es un otro otro asunto es importante saber esto continuamos con esto para contraer válidamente el matrimonio se requiere que los esposos carezcan de todo impedimento dirimente que lo hacen nulo consientan libremente contraigan las nupcias los que han sido bautizados en la iglesia católica delante del párroco o en su delegado o ordenador del lugar que se requiere para contraer lícitamente matrimonio para contraer lícitamente cristianamente santamente matrimonio además se requiere que los esposos estén en estado de gracia que estén en estado de gracia que sean confesados sin ocultar ningún pecado estén suficientemente instruidos en la doctrina cristiana carezcan de todo impedimento impediente y observan los demás los demás que prescribe la iglesia para la celebración del matrimonio por ejemplo una persona que está en pecado mortal tiene pecados que nunca confesó no confiesa se casa si vale el matrimonio pero no tiene la gracia del matrimonio y hace un pecado mortal entonces por eso tiene que estar en estado de gracia saber de que se trata bien otra pregunta la iglesia dispensa algunas veces del impedimento de disparidad de culto o de religión mixta la iglesia solo por causa gravísima dispensa del impedimento de disparidad de culto o de religión mixta permitiendo el matrimonio entre los católicos y no católicos entonces esto que un católico una católica se casa con un no católico cristiano no católico la iglesia dice no ¿por qué? porque habrá problemas habrá dificultades en general en general esos matrimonios tienen dificultades graves pero nos queremos hijitos queremos pero que se haga católico el otro se acaba el problema entonces no no se aconseja la iglesia dispensa el obispo da una dispensa de un permiso pero por causa gravísima y con la condición de que la parte no católica deje la parte católica practicar su religión y bautizar educar los hijos en la fe católica cuando la iglesia concede la dispensa para contraer el matrimonio un católico con una no católica ¿qué exige? la iglesia cuando concede la dispensa para contraer el matrimonio de un católico con uno o una que no lo sea exige al consorte no católico la garantía de que no será para el católico un peligro de perversión de su fe y que entre ambos consortes la de bautizar y educar a sus hijos católicamente entonces cuando se da excepcionalmente por razones gravísimas este permiso es que la parte no católica debe dejar la parte católica practicar su fe ir a su misa bautizar educar a los hijos en la religión católica sino no hoy hay mucho liberalismo en este asunto no es justo no es justo ¿por qué? porque Cristo no tiene iglesia tiene su iglesia y cuando una persona es de religión no cristiana un musulmán un budista un ateo es más peligroso la situación más peligrosa ¿a qué juez pertenecen las causas matrimoniales? entre bautizados las causas matrimoniales que afectan el vínculo pertenecen por derecho propio y exclusivo al juez eclesiástico quedando sin embargo a salvo la competencia de la autoridad civil en las causas que tienen efectos menos civiles ¿están obligados los fieles a revelar los impedimentos matrimoniales a la autoridad eclesiástica? los fieles están obligados a revelar a la autoridad eclesiástica los impedimentos matrimoniales especialmente cuando se hacen las proclamas o administraciones matrimoniales establecidas por la iglesia para que se den a conocer los impedimentos por eso se hacen esos anuncios si alguien sabe que fulano ya está casado por la iglesia usted me entiendo tiene que decirlo por deber por caridad y por justicia ¿por qué? porque este matrimonio no solamente no vale sino que será un un sacrilegio un sacrilegio entonces los hermanos el matrimonio es un sacramento un sacramento indisoluble es decir dura hasta la muerte hasta la muerte San Mateo 1906 un hombre una mujer eso de querer casar uno con otro del mismo esto es un absurdo esto no existe no es natural y punto no es matrimonio de hecho no es matrimonio matrimonio munus matris deber de la madre no hay maternidad en esto ¿no? entonces Dios promete a los esposos darles ayuda socorro luz protección paciencia dijimos todos los días de su vida para vivir cristianamente para aguantar soportar las dificultades con tal que con tal que vivan en santidad y no en pecado vivan en santidad y no en pecado los esposos que viven en pecado mortal por desgracia por desgracia pierden ese derecho a la a la gracia divina ahora los vueltos a casar que usan del matrimonio pecan este vuelto a casar no existe es adulterio y hoy hay un engaño en ese asunto en unas partes de la iglesia que no hay problema con tal que se quieran eso no es el problema el problema es que ya hay un vínculo matrimonial anterior los sacerdotes que les dan la comunión son injustos y pecan también los esposos que dan la comunión a los vueltos a casar que viven maritalmente y bien pecan hace un sacrilegio primera con dios 11 27 es otro otro problema gravísimo esto entonces el matrimonio es un sacramento les aconsejo leer la encíclica castigo nubi de pio 11 sobre matrimonio cristiano vale la pena y también en nuestro canal fsspx costa rica la carpeta familia y matrimonio tenemos unas charlas acerca de este tema es bueno leer vida de santos vida de santos esposos santas esposas y aunque sea la vida de de san juan bosco por ejemplo de santo cura de ars y bien ahí usted ve cómo vivía una familia familia cristiana que se llama nuestra familia que reza unida queda unida la familia que vive en santidad sea lo que sean los problemas y bien triunfarán como santa monica por ejemplo etcétera santa clotilde que convirtió en su esposo rey de los francos de los franceses olvidé un puntito los que se operan deliberadamente se castran esos pecados gravísimos también entonces el hombre la mujer que para no tener hijos deliberadamente se castra se opera es una castración es una mutilación no es una operación claro si el órgano el útero por ejemplo está destruido es otro asunto en un caso de útero es otro asunto pero los que son sanos tienen órgano sano lo cortan el hombre que se mutila para no tener hijos es pecado igual la mujer cuídense de esto cuando un doctor propone a una mujer de disque operarse que le pregunta doctor de que estoy enferma de nada entonces por qué quieres mutilarme si mi pie está gangrenado lo cortan o que es mutilación operación pero si mi pie es sano me lo cortan esto es mutilación lo mismo vale por el hombre y por la mujer el amor cristiano Dios lo santifica lo recompensa lo quiere pero viviendo en santidad y como decía el Papa San Pío X si quieren tener la paz en su familia y patria recen juntos confiésense comulguen recen vayan a misa tomen la virgen como santa protectora y no tengan miedo y el más grande tesoro de Dios por una familia son sus hijos entonces no menospreciar el don de Dios crezcan y multiplicarse dijo nuestro Señor en el en el Génesis y los dos son uno una sola carne y no dos también dice esto en Génesis 2 24 San Mateo 19 6 que Dios los bendiga la virgen los ampare amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén